Mike 2, coming soon, ¿no? No sé qué. A mí me sale una fecha, no sé si a vosotros sale la misma. Pero, bueno, no voy a decir nada por si acaso, pero... ¿Qué pasa, Yoshi? A ver si puedo invadir un poquillo. Joder, se ha pillado un puto riffing. Vale, bien. Buena canica. Vale, aguantad bien a los riffing. Vale, le he posicionado mal. Oye, ¿eso es normal? ¿Lo que corre? Con este mier... Ah, vale, que eso da movement speed también. Ah, vale. Qué buena, tío. Digo, ¿por qué coño corre más que un Vulcan con pasiva, tío? Vale, bueno. Pensaba que lo he podido matar ahí, pero bueno, se nos ha escapado hoy al final. No sé cómo de malo estar en Leyla, la verdad, con ese horrific puteándome hasta el nivel X. No sé si puedo ir a defender esto sin la... sin la canica ahora. Nada, tío. Porque me quita tantísimo con el 1, tío. Bien, ¿no es una locura? Vale. Vale, bien, bien. Me gusta que haya gastado la ult ahí, no tiene nada que hacer. Los cofres no han salido todavía. Voy a ultrar ahí para posicionarme para cofres. Vale. Vale, el PAO no tiene ulti para esto. De momento no quiero ir al red. Porque me muero. Pero ya cuando tenga el breathplay, pues supongo que sí puedo. Ya no se puede entrar en main. Yo supongo que estoy jugando al Halo. No sé a qué te refieres, Nicolás. ¿No se está subiendo el 1? ¿O es que no se ha acostumbrado al daño de esta mierda? Pero me parece una locura, tío. Vale, malo rifle. Si el PAO no se hace bits, no creo que me pueda... Catar nunca. Con la canica. Ah, qué putada. Vale, bien. Había ya full breathplay. Ya, la verdad que lo de las velonas me está empezando a preocupar, ¿eh? Porque quitan un montón y me he pillado de Bo y Vulcan. Que son matchups complicados para velonas. Pero es que tiene demasiado daño. Muchísimas humor en pit. Mucha defensa. Y burst también, tío. Me da un montón de miedo. Porque a la que yo fallo una habilidad... Ya está. Pero es que sus habilidades son infallables, prácticamente. O sea, el 2... No es lo que te va a dar la... Joder, qué bien lo hago, tío. ¿Cómo he echado de menos a jugar estos picks en duel, coño? Bien. Vale, bien. Vamos a tirar un poquillo de torre. ¿Juega a un ult? No. Ni la voy a jugar. Vale. Quiero va a quedar rápido. Vamos a dejar. Bueno, puedo seguir creando presión. No sé si tiene los riffing. Hay buen bodyblock ahí con la torreta. Venga, aquí con la torreta. Vale, bien, bien, bien. Supongo que le dará... Sí. Supongo que le dará F6. Supongo que es el mismo tío de antes. Hemos jugado muy bien. Lo normal no es ganar el early. A partir ya del breathplay se le puede complicar un poquillo y tal. Pero... La verdad es que me está lamiendo un poco los huevos. Vamos a echarnos un Kronos. Aunque esté boop open. Pero bueno, confío en que puedo ganar anyways. Este tío está cojado. Se acaba de pillar un pozo idón contra un boop. Bueno, a ver. Igual de imbécil soy yo, pero... Estás tú, cabrón. Uf, no sé si me gusta, ¿eh? El sonidito. Se escucha demasiado alto, tío. No me convence, creo, ¿eh? 1.200 napos, tú. Uf, pero es que los básicos ahí están guapos, ¿eh? Uf, pero es que los básicos ahí están guapos, ¿eh? Oh, qué peda, no me la he llevado. ¿No se gasta las bits? Estaba hitando un poquillo para ver si se ha gastado las bits. ¡Oh, me mata, tío! A seis de vida, cabrón. Pensaba que no me mataba si no me daba en el... En el centro, tío. Qué putada. Ah, encima eran más de 1.200. Bueno. Mala compra, la verdad. Mala compra. 1.500 gemas. Muy mala compra, ¿eh? Qué pasajado. ¿Después de Rangel? Sí. 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 Esa es la de las bits. ¿Sabes? Buen predict ahí del Juke. Nos llevamos esa kill buena. Una pena que no nos hayamos llevado la mierda esa, pero tenía que ultear para matarlo. Ups. Va a piarnos el Gengis, va a piarnos el Kali. ¿Cuántas gemas hay donde en Might 2? Eh, no lo sé. Me han contado un pajarito que aquí regalen en Might 2. Sí, hombre, no. Pero si te lo compras. Si te compras el Founders Pack. Desde. Vale, bien, buen 3. Si te compras el Founders Pack desde mi página. Me estarías ayudando. Bastante. Así que. Ya sabes. Oh, qué pena. No me llevas. Solo tengo que ignorarlo un poquillo hasta detener el Gengis. Mi defensa mejor que la suya. Mi Mid Game y mi Late Game, evidentemente, también. El link de la página. Exclamación Nexus. Para la gente que tiene el tema... ¿Cómo sabremos qué día y a qué hora se puede jugar? En teoría, cuando la habéis canjeado en Steam, os sale... Lo podéis jugar el no sé qué de 2024, ¿no? Creo que era... Junio, ¿no? O julio o algo así. Era. Pah. Pensaba que le iba a dar ese básico. Bueno, ya vamos a esto de gratis. Ulti por ulti. Vale, paqueamos. Pillamos full Gengis. Y vamos a poner el Tifón al 1. En mayo pueden jugar la alfa cerrada. Venga, voy a hacer. Para mayo lo tenéis ya, chavales. Ya no llegó a este, una pena. No sé qué se está haciendo el tío, la verdad. No, no he fijado. No sé qué se está haciendo el tío, la verdad. No sé si le puedo gastar aquí el crack, ¿vale? Voy a hacer esto ya porque el pavo tiene beast. Tampoco me interesa pelearme mucho ahora. A ver. Hombre, 43. Teniendo defensa. Puede ser que se le haya subido algún que otro punto o se lo esté maxeando, la verdad. El 1 antes me ha quitado ciento y poco, así que no creo que se lo esté subiendo. Y el 2 no sé cuánto me quita, la verdad. No me he fijado. No. 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 Mira si puedo invadirle su blue. Es que tiene el mismo timing, ¿no? Oh, vale, bien. Sí, el 1 no se lo está maxeando ni de coña. Ha pillado. No, no. ¿Se ha rentado en comprar el fondo disparado apalado? ¿Se ha rentado en comprar el fondo disparado apalado? ¿A qué te refieres más barato, brother? Yo no te lo estoy vendiendo más barato. Simplemente te estoy diciendo que si lo compras ahí me dan dinero a mí también, así que te lo agradezco. A ver si lo das tú dices. Si con más barato te refieres a comprarlo desde una página externa o que alguien te venda el code o lo que sea, hombre, permíteme que dude la legalidad de eso y evidentemente te pueden cascar la cuenta. O algo más, no estoy seguro. El dinero me dan 50 centavos. De hecho, no, Javi. De hecho, si te compras el Founders Pack me dan 5 pavos o algo así. No estoy seguro. Lo pone por ahí. Vamos a hacer las midcams. Demasiado bueno para ser verdad. Creo que es el 10%. Hombre, intuyo que el precio estará un poco inflado para que al comprármelo en mi página, o sea, me refiero, el precio está inflado igualmente. Pero si a lo mejor hace 5 años que usaba 40 y ahora cuesta 50, pues, esos 5 euros que me dan, pues, le da exactamente igual. Vale, le gastamos el Kraken. A ver si le gastamos la prisa aquí, vale, bien. Vamos a girarnos ahora. Para Variety Games, sí. Tengo un juego, tengo un jueguito preparado que ya veré cuando lo juego. Hoy no. Y mañana ya veremos. Pero tengo uno que he visto que me ha gustado. Y... Es un poco largo. Pero bueno. Lo disfrutamos y ya. El Madison no, la verdad es que no. El Madison en concreto no era. Vamos a hacer eso bien. Vamos a hacer el Blue bien. Pues ya va a quedar rápido. Pillamos ya el... El Demonic. Y volvemos rápido para el red. Si el Founder es de menor precio, vale la pena o mejor directamente comprar el de mayor precio. ¡Ah! Hombre, mira a ver las ventajas que te dan. Hombre, el que cuesta más. Evidentemente te va a dar más cosas. Pero mira a ver si te sale rentable o no, ¿sabes? Si lo único que quieres es el Gold Pack, pues cómprate el estándar. Si quieres que te den un carajo de cosas más. Eh, por muy de esto... En plan, por muchas cosas que haya, a lo mejor son una mierda lo que te dan, ¿sabes? Mira, a ver. Vaya, por Dios. La verdad es que hay que quitarle 73. No teniendo activado el de estos, me gusta. El Power no tiene Beast, tampoco tiene el Cracker, no puede luchar esto. No, de hecho voy a hacerme la Toxic. ¿Cuidado, eh? ¿Te has comprado algo o qué, Javi? Ya me pillo el pack de 100 pavos con tu link. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, muchas gracias. Son como 20 pavos, ¿eh? Muchas gracias, Miguel. Te lo agradezco, tío. Oh, vaya follazo. Vale. Bien. A ver si puedo tirar esto también. Vale, nice. El puto Kronos está roto, tío. Vale, guay. Vamos a pillar esto también para Attack Speed. Y no sé si pillarme el Ciclopean de último. No sé si pillarme el Kronos. Bueno, él no lleva Gulland. Voy a pillarme el Ciclopean y ya está. O el Poli. No, no, el Poli mejor. Vamos a pillar presión en su titán. Mierda, mata. Puto Endis. Vale, bien. A ver si le gasto las Beats. No. Un poquito para Pedal y ya está. El Pagón no tiene nada para pegarme. Vamos a hacer un poquillo de tiempo para el Rey y ya está. Vale, bien. Vamos a tirar el Blink aquí en la cara. Vamos a lanzar el Abriks. Y supongo que lo mato. Una que se me ha ganado un montón de veces a mí chatear el MMR metiendo cola para nipearte. El Pagón es una rata con todos mis respetos. Bueno, vale. Vale, bien. 52. Me gusta. Me gusta. ¡Suscríbete al canal!